quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal número 7 de el anime rociere y como siempre a la gente youtube sobre cómo está una cosa que es lo típico un like y también comentarios youtube y como siempre lo siento ayer técnicamente usted para gente no sólo para gente recibe para otra gente como la que está esperando este es gay o tú yo me he hecho un capítulo y alterno como tal te dejo los vídeos de ahí me comentaron así que no puedo grabar nada 200 gente no puedo subir nada youtube así que ahora sí vamos con el tema como siempre les pido una cosa que es apoyen como tal el vídeo apoyen también el stream de ambos otros capítulos y también apoyen el patrón que traen de todos los capítulos antes están muy grandes en patrón cuando usted no viene esto cuando ya ven este vídeo ya está apoyen los capítulos en patrón capítulo número 7 como siempre un poco dentro de cargada un poco dentro del año que capítulo anterior amigo como carrera amigo de la amiga de infancia y también como capítulo bastante bueno amigos me gustó tanto se tuvo un chivo humor con el tema de el tema y de la rusa está como tal que se puso yo como te diciendo no es que es que yo quiero salir es que se vio la pia la piedra puede pagar dejar los cimientos para que amigo la hermana como carrera amigo la hermana como carrera todo amigos que la vida aparece y es como que se roba tres putas o es que no puede tener una persona que más no es peor como tenemos así que no comento nada más porque sinceramente quiero persona el capítulo 3 1 yo que ves tu waifu recorremos también que técnicamente signo esta piba no guerra es militar ninja el naruto literal pariós no una introducción como siempre vamos a ver si con el capítulo número 7 y obviamente el open toca como siempre vamos a ti lo ven en twitter y en patrón y en youtube lo corto hasta aquí lo ven y ahora sí con todos los capítulos de la temporada edición de muchos bueno capítulo 7 llega una tormenta y quiere esta piba es verdad pues sí junto el tinder de alias la rusa Aquí, esta piba Es supuestamente La sirvienta De la hermana Que se fue con el otro viejo, ¿no? O sea, con el viejo supuestamente, ¿no? O sea, a ver, todo el tema ahí está muy un poco confuso Pero supuestamente es así, ¿no? O sea, menos Pero, ¿no? Bueno, pero La familia La familia Un viejo de mierda Pues sí A voluntad propia O sea, le pregunto ¿Por qué quieren? Real Bueno A ver, tampoco se está muriendo de pena De verdad A ver El ir de traicionar Tampoco es como yo que sé Como si se va Como si Arruinar la vida, ¿no? No puedo perder Una candidatura a presidente Estudiantil No es como que ¡Wow! ¡Se acabó mi vida! Pero exagerado Que Zayden Cuidado Sufiro nomás Que Sweet Pain El pibe como tal Lo quiere hacer Porque quiere y ya está Ojo Un mensaje para el viejo Ojo Ven y dime La cara Le hice su viejo A ver Que le corte la plata Ahí Que le corte la plata Ahí se va a seguir Diciendo ¡Wow! Es que, amigo Yuki sigue siendo Para mí La persona más importante Del mundo Es que, amigo La puta ruta del incesto Es la mejor La ruta del incesto Siempre fue la mejor ¡Me están confirmando! Díselo Amigos, que hoy tiene incesto Amigo La ruta del incesto Y la chica Ven, ¿no? Bueno, enfoque Enfoque Para obviamente notar Lo serio que es la escena No termina en Yuki Por invado Perú ¡Hazlo, Shuna! Es que dijo Ni me hay lo último Que dijo Lo siento Eh Bueno, sí Un poco, sí ¿God, no? ¿No? Eh, pero de alguna favorita No me jodas Por aspecto, sí La de la esquina Está bien La suerte de la esquina ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¡Oh! ¡A la mancha! Más celoso A la hermana Es que amigo Siempre Eligen a todas Menos a la ruta Es que la caballa Perdedora No sé No sé Ahora Llegó para intimidar Claro Regáñalo El ejemplo Joder, amigo Resundere la piba Amigo ¿Por qué? Joder, amigo Qué triste Amigo El día que se entere El día que se entere Como tal Que yo Es que amigo Ese día va a ser épico Ese día va a ser legendario Amigo Es como que Imagina la cara Ese día Como tal Esta pía Se mete la cara En el agujero Como un avestruz Pero del puto golpe Amigo Y lo rompe El tuelo No sé ¿Nina sonrisa? Joder La otra fría Son mentiras Mierda Va a lastimarla ¿Por qué? No importa Tengo amigos A ver Ahora, amigo Va a ir El pendejo Joder Amigo Por favor Valórate Amiga Confiscado Voy a dejar divertirse La gente La informante A ver Naturalmente era eso ¿Sabes? Es que mira Ese porte Mira como está Parada Literalmente ahí Mientras mira El sol Es como que amigo Es la puta carne Y lo sabe Es la cabra The God The God Simulator Así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y ese? ¿Ese comentario? Su agresividad Envió ondas De choque A mi útero Guau ¿Y tu comentario Que era Frecuencias En mi En mi retículo Endoplasmático ¿Otra más? ¿Te imaginas? La preñó Ok Doy latra Pero no sienta nada romántico ¿Cómo? Herramienta Bueno Eso también Cuenta La marca Se sale Bueno Fuera La menos fría ¿No? Bueno Amigo El pie Es que amigo El puto harén La rusa La rusa Por dos La hermana De incesto Y la sadomasoquista Es que está Literalmente Cuando suba Todo falta Comentar un adiós Y ya está Se acabó Se rompiendo úteres El terror A los úteros Ahí está Aumentar Aumentar buenito Oh Ojo ¿Qué bonito Esa verdad Y se tira Te imagínate Muy bonito Muy bonito A comentar De verdad La piba Qué bonita relación Tiene hermanos Bueno La piba Con ventaja No sé Compraba otros Te imaginas La de Maduro Talento La de Shinga Basta en su mafia Como me gusta Bueno Esto parece un Shonen Ya Lo enfrentaré Con el máximo poder Un poquito Como se siente Como se siente Un puto personaje Amigo Es que amigo Tiene un chingo De esencia La piba Tiene un chingo De esencia Y se sabe Se sabe Se sabe Sabe Literalmente La piba Diciendo Yo soy Prota Lo hice Con el momento Consejo Apostando Apuesta En chocolates No apuesta ¿No? Qué lástima Psicología Como parte Amigo A ver La piba Como tal Nadia Es muy La de Literal Es que La de Literalmente Expreso Sentimientos En Rusia Es como Literal La piba Es que Lo suelta Todo No se guarda Nada Como no Deerla Mira otra Estática Para hacer Una Estátula O si La hermana Como tal También Es imprescindible Amigo O sea Siempre Ahí Está bien Todo Bien Es como Que Si Dos Caras De La moneda El punto Que Jutsu Aparece Detrás Amigo No Deseo Pues Si Ah Es de Familia Sirven De Familia Oficistas Segundo De Primaria Por De Re Chiquita Bueno Es el apellido Se refiere Obviamente La familia Se refiere A la familia Nada Nada Raro Idolatría Caballeres Caballero Un caballero Leal No Se Un Silvente Nunca De Más De Más Más De Tiene Que Resaltar El Otro Desde Chiquito De Entrenamiento Aprende Kimetsu Se Murió Reseinen Bueno Pelea Cotto Hay Química También Aquí Obviamente Disfrutar Con Esa Cara Dato Como tal Aquí De Perú Se Precio La Gente Pero Amigo El Jugo O sea El Jugo Como tal De Chicha Morada Que Viene En Botella Amigo Es Horrible Es Horrible Jugo La Señora Lo Típico Así Que Si Amigo Es Es Eso La Prota Spoiler Bueno Si Protagonista En Contra Su Torreza De Estribuentes En Que Café Con Leche Ok O Si Loco Yo Una Gasecita Teco El Limón Juego Yo Hago Haciendo Pues Si Que Pasa Que Dijo Algo Raro ¿Qué Pasó? Pero Está Fácil ¿No? A ver También Lo Digo Porque A mí A mí También Se Me Hace Fácil Me Aprendo Como Tanto Demone Bueno A mí Pareció Normal Bueno Que Yo Soy Así Con Ares Ingeniero Gente Con Ares Ingeniero 200 Y La Vida No A Ne Ne No Son Cosas Con Ojo Amigo La Piva Estas Nuevas Piernas También No Y La Falta Un Poco Más Arriba Y Se Va La Mierda todo pues sí a ver eso es bueno y más en cierto punto bueno porque su hermana y su madre de un detalle bonito y malo porque bueno tampoco es malo es realmente debatible en cierto punto porque también competir es una forma de apoyo pero no es como la bella muy bonito la verdad o pasado las bat y la hermana ah no que nada que bonito este detalle amigo que bonito este detalle la verdad que sí se relaja natural cuando estás con tu compas obviamente quiere estar más más chill relajarte y liberarte aislada así los hermanos pues sí la ventaja que le saca yu que amigo que yo que es goa titra la otra no me va a hacer tonta para liberarme con mi hermana y la yuki papel de otaku y lo cuadrines para siempre tejora vio menudo papel no es tremenda actuación chaval es así pues sí a qué bonita pues un poco sí a ver todos como tal se muestran diferente a las personas la hace por él ya está pero igual actúo como un vago para estar tranquilo y que la gente me deje en paz banco bastante algo bastante como tal pero también es todo a ver si ciertas puntos así sabes a estar más de chica es simplemente evitar problemas y demás así es el tonto qué linda amigo cómo la polla qué linda no lo entiendo por qué será por qué será vivo no lo entiendo soy acá viva de lentas no está y quiere fue rival de la yuki que quiere ayudarle darle ayuda a un pollo que mierda ¿qué? bueno él decidió por si se da cuenta no pendeja no 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 se le vaya a mirar a todo va a quedar mal de imagen bueno bueno quien te lo contó ahí está ahí está y se acabó todo listo joder amigo ahora porque pues mira por pasaron cosas bien cortés y molestarse vamos el mal visto que dice amigo un debate hacía nada un versus pvp una jerarquía ¿cómo? dictaduras no te metas eres un adorno con buenas notas papiada termonuclear max literal mejor amigo ¿qué ha pasado? le acabo de reventar la puta cara en un comentario la piba esta solo te quieren por tu etchi derrotame a ver la verdad de un plumazo no merece ser bueno se vino el se vino el puto shonen al parecer tenemos como tal el siguiente capítulo combate un pvp uno versus uno sin pared y nada hasta aquí el capítulo bueno me comentaría ahora sobre el capítulo pero literalmente vamos a ver con el ending que posiblemente lo vemos acá como siempre pero voy a comentar aquí tanto en Twitch como en Patreon obviamente en Patreon y en Twitch lo vemos como tal sin filtro sin audio de video y como tal en YouTube tenemos un filtrito por el tema de copia y demás así que nada vamos a ver con el comentario del ending después comentamos sobre el capítulo ending número 7 Mauro versus Trump Elon Musk versus Maduro una canción Chile tiene canción de noche no sé estos enfoques como que wow te llevan como que a pensar más ¿sabes? ya aquí empieza la letra recién ok es una balada rockera me reforgo un poco a la canchilla del living of the prior no sé por qué oh me recuerdo muchísimo amigo la canción del living of the prior amigo me recuerdo el viento ahí de afuera la trompeta parece tipo de canción de detective ¿qué me vean? oh ¿qué ya acabó? ¡juega amigo! que corto o sea bueno una canción realmente muy rara un ensayo empieza ahí muy largo con el instrumento después de ahí más raro y ahí después empieza una especie de balada que literalmente no sé por qué y no sé un cobre un cobre como tal pero bueno sinceramente la que yo tengo y vigiadamente como todos son cobert tampoco se escuchó mucha música japonesa clásica como para decir wow es que esta canción escuché un chingo de veces no nos quedan hasta ahora literalmente no conocido ninguna hasta ahora como está de todos endings de la rusa no he conocido absolutamente ninguna alguna vez en cuanto a la canción porque me reconozca completamente a le pongo una al 10 mira porque me corre un poco no parece simplemente un 7.5 pero sinceramente un cierto porque es una canción amarita que no tiene su ritmo y un agradable es chill como tal nada rocker ahí pero sinceramente y ahora sí vamos a hablar sobre el capítulo como tal que es importante bueno capítulo de capítulo de otro momento rando como tal pero así un amigo y creo que si un capítulo más que todo para poner un poco estabilizar lo que viene siendo como tal los personajes hay un poco más información de tanto de tanto esta piba la sirvienta que técnicamente nos da un poco más información de la familia del prota de cruce igual un poco más de la hermana y que también amigo la hermana la hermana como carrera amigo y hermana interventes a cada punto momento que aparecen en el año tiene un carisma la viva se roba completamente el show diciendo es como que no es la violencia la piel buenísima y nada también un poco hay como te gusta el tema de interacción de personal esto ha sido un capítulo fue interacción de procesos comentar ahí dando un poco información avanzando un poco hace un capítulo transición pero un capítulo transición bueno porque no fue como esta interacción de buenas y fue como tan información que no se había a fin de cuentas a futuros edad aparte esto lo principal es que 100% se viene arco y shonen se viene el torneo de poder porque en este caso acaban de desafiar a bueno al curso pero la alia dijo yo me meto yo me meto porque porque me insultaste y la tremenda papel tremenda papel a termonuclear hiper intrascendente electrónica de partículas subatómicas amigos que la metieron alia diciendo como sólo te quieren por la buena nota sin leche y por todas las tetas que tienen nada más para no se la puede negar pero ya está hasta aquí el capítulo de este capítulo de un capítulo como tal que bueno no pasó como cosas súper importantes tampoco pero así muy bonito digo hace un momento me gusta comer todo un momento bonito como tanto de la hermana entre comentado de más o sea me gustó casi muy eficiente muy bonito ahora tengo a 10 para mí este es un capítulo completamente de 9 10 todo quiero que es un capítulo muy estabilizado muy bonito sentar a base un poco de información y nada más para yo ni por cierto a mí una de 10 como este capítulo muy divertido me gustó bastante para mucho comentar la verdad pero me ha sido divertido después uno de ellos de capítulo y como siempre a la gente que es un vídeo típico no apoye el patrón que todos los capítulos de estantes pulsar en patrón sin filtro del vídeo pueden contar los extremos ya ponen el vídeo nos vemos en el vídeo chao